Hola, buenas tardes, gente. Bueno, lo primero, felicitarte porque ha sido una charla magnífica. Muchas gracias, de verdad, de corazón, desde el alma. A mí me ha llegado muchísimo. Y bueno, yo te quería comentar, porque has dicho una frase durante la charla, te has referido a que lo que ha unido Dios es que no lo separe el hombre. Y entonces, ahí me ha llegado a mí algo y te lo quería comentar, que en realidad lo que ha unido Dios es el espíritu con el cuerpo. Y eso es lo que no tiene que separar el hombre, porque cuando hay un divorcio, eso es el hombre lo que lo ha unido. Y muchas veces hay un divorcio porque se intenta separar el espíritu del cuerpo. Es decir, que, no sé si me explico, es decir... No te entiendo. Así que, a ver, voy a intentar explicarme. Que un divorcio es muchas veces porque una persona es infeliz. Y una persona es infeliz porque, muchas veces, porque se separa el espíritu del cuerpo. Es decir, porque no le dejan hacer lo que él quiere hacer. No me explico. Bueno, entonces, bueno, solo quería decir eso, que en realidad lo que ha unido Dios es el espíritu con el cuerpo, no dos cuerpos humanos. ¿Sabes? Entonces, lo que ha unido Dios es que no lo separe el hombre. El divorcio no es separar algo que ha unido Dios. Nada más, era solo esa puntualización. Muy bien, gracias. Bueno, yo cuando he hecho referencia a eso, quería matizar que realmente las personas se unen porque ellas quieren. Quiero decir que no lo hacen o no deberían hacerlo por otro motivo que no fuera el amor que sienten entre ellas. Pero imaginemos que en ese momento esas personas creen que están enamoradas y por eso se unen. Pero puede ser que con el paso del tiempo se den cuenta que no lo estén. Y yo pienso que, igual que han tenido la libertad de poder unirse, deberían tener la libertad de poder separarse. Yo pienso que Dios quiere que el ser humano sea feliz y que decida cómo quiere hacer su vida. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, lo primero, darte las gracias porque el año pasado fuiste, por decirlo de alguna manera, el motor de mi despertar. Dos cositas. Una, siendo los organizadores nosotros mismos de nuestra evolución, ¿por qué cuando volvemos a encarnar tardamos tanto en despertar? Si se supone que ya venimos con nuestros propios deberes bien planteados. Y segundo, me han pedido que te pregunte qué significado puede tener la enfermedad de la esclerosis. Empiezo por lo segundo, ¿vale? La esclerosis múltiple generalmente está relacionada con conflictos de impotencia. Impotencia quiere decir cuando una persona no quiere hacer algo y se ve obligada a hacerlo o cuando se ve impedida de hacer algo que quiere hacer. Entonces, eso es lo que genera la situación de parálisis a nivel emocional y luego también a nivel físico. Sobre lo que comentas de por qué nos cuesta tanto, ¿no? Si se supone que ya antes de encarnar hemos venido con un propósito de avance. Pues porque una vez estamos aquí, el olvido temporal de nuestro pasado en el plano espiritual y el meternos en un mundo donde realmente encontramos pocas ayudas para llevar a cabo ese propósito, hace que muchas personas se pierdan. También a veces la voluntad es débil y aunque uno tenga muy buenas intenciones, cuando viene aquí se deja seducir por otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es básicamente la debilidad en la voluntad y el que nos entretenemos en otras cosas de la vida que nos van enseñando, pues hace que muchas veces algunas personas olviden su propósito y que sea difícil encontrarlo. Pero yo creo que en la vida de todos hay algún momento en que cuando no seguimos ese camino trazado de antemano, nuestra conciencia se siente intranquila, interiormente nos sentimos vacíos y tristes. Y eso es como un revulsivo para el cambio interno, ¿no? Es como que el interior se revela y quiere salir a la luz. Y a lo mejor hay algo, algún suceso que nos pasa en la vida que nos despierta, que sirve de catalizador para que salga todo eso que llevábamos dentro. Y entonces sale todo de golpe. Entonces, yo creo que oportunidades en la vida para que eso ocurra las hay. Lo que pasa es que hay veces que las personas a lo mejor tienen miedo a dar esos pasos. Y cualquier momento de la vida es bueno para empezar a cambiar. Cualquier momento, aunque sea el último año de tu vida. O sea, que no pensemos que es nunca demasiado tarde para cambiar interiormente. Pero pensemos que todos tenemos una conciencia y un interior que sabe a qué ha venido. Y que solo hace falta que le demos cancha, que le demos la oportunidad de salir a la luz. Y como a ti te ha pasado, le ha pasado a muchas otras personas. Es un ejemplo de que realmente nuestro interior sabe a qué ha venido. Y a veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. Y en ese aspecto, pues tengo que decir que sí, que tiene una vinculación directa. No tengo pregunta, era solo eso. Gracias. Muy bien. Pues gracias a ti por haberte atrevido a comentarlo. ¿Dónde? Que no te veo. Ah, vale. Vale. No, no se te escucha. Ahora, ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Quería hacer una pregunta sobre el cáncer. ¿La risoterapia podría ser un beneficio para evitar el cáncer? La risoterapia, me has comentado. Sí. Yo creo que es algo positivo siempre. Todo lo que fomente la alegría, el bienestar y la felicidad del ser humano siempre es positivo. Pero pienso que siempre es bueno que todo eso vaya acompañado de un trabajo del interior, de conocimiento de cuáles son las causas por las que sufrimos y de resolución de esos conflictos. Ese es el trabajo más profundo. Si para hacer ese trabajo necesitamos de diferentes técnicas, de ayuda de otras personas, de a lo mejor expresar, que tenemos dificultad en expresar los sentimientos positivos, pues por supuesto que todo eso será bueno. Pero siempre hay que profundizar en las causas personales de sufrimiento e intentar resolverlas. Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí. Vale. A mí me has matado. Para empezar. Bueno, has hablado de las enfermedades congénitas, que son una manera de, digamos, de pagar, entre comillas, algo que hemos hecho en una vida anterior. O vivir el sufrimiento que hemos causado. Bueno, es posible, o quizás sea un aprendizaje, pero es que como no nos acordamos, pues yo no me acuerdo, entonces es difícil vivir así y además encima de tener la enfermedad, que ya de por sí es complicada, y tener que tener que aguantarla toda la vida, encima pensar que, caramba, es que he hecho mal antes, es como una losa encima, ¿eh? Como que dices, bueno, estoy mal porque he sido mala. ¡Joli! Entonces es un poco duro de entender. Yo lo enfocaría de otra manera. Yo enfocaría que estoy viviendo una circunstancia que he elegido yo para mejorar y que esta circunstancia es temporal. Que no va a ser siempre así mi vida. Es una etapa temporal que cuando termine la prueba acabará la enfermedad y que en otra vida cuando venga, como eso ya lo tendré superado, enfrentaré otro tipo de circunstancias. Sabiendo que realmente todo eso se elige antes de nacer. No es nadie el que te impone esa prueba. Lo has elegido tú. Aunque sé que eso incluso es más duro de asimilar, ¿no? Que uno mismo haya elegido esa prueba. Hay que pensar que la perspectiva que nosotros tenemos de la vida material es muy limitada respecto a la visión que tenemos cuando estamos en el otro plano. En el otro plano nuestra perspectiva es mucho mayor y las decisiones que tomamos las hacemos con mayor conocimiento de causa. Aunque luego cuando vengamos aquí nos echaríamos atrás, ¿no? Es cierto. Pero yo creo que el saber que es una situación temporal y que el propósito no es el de castigarnos, sino el de aprender, nos debería dar un poco más de esperanza. Sí. Aparte de agradecer que compartas todos los conocimientos que tienes y demás, te quería preguntar. ¿Nos puedes decirte algún libro o alguna técnica para realizar los viajes astrales? Si me escribes al correo, este que he puesto, que está en el libro además, yo te envío la técnica. A ti. ¿Dónde? Tengo varias personas, pero me he entretenido ahí un momentillo. Hola, te quería preguntar, bueno, te quería hacer dos preguntas. La primera, el tumor cerebral en el hemisferio izquierdo, a qué emociones obedecerían. Y la segunda, he escuchado que hay ahora investigaciones sobre los familiares que están al lado de moribundos, que tienen como experiencias cercanas a la muerte o como su película de la vida. Gracias. Bueno, lo segundo, entiendo que te refieres a que el moribundo vea a seres queridos que hayan fallecido. No, los seres queridos tienen como experiencias cercanas a la muerte. Los seres queridos del que… Que están al lado del moribundo. He escuchado algunas cosas. Que pueden ver también a… Sobre ellos mismos, no sobre el moribundo, sino sobre ellos mismos. No sé si habías escuchado algo. Eso no lo conozco. No lo conozco. Sobre el tema de los tumores en el cerebro. En realidad, lo que dice el doctor Hammer es que en el proceso de regeneración del cerebro, independientemente del conflicto emocional que sea, en la etapa final del proceso suele haber una regeneración del tejido cerebral que implica el crecimiento de células gliales, que son unas células que hay en el cerebro. Y entonces eso genera temporalmente tumores en el cerebro. De manera que hay muchos conflictos que pueden acabar generando en la fase final esas tumoraciones en el cerebro. Según el doctor Hammer, esos tumores forman parte del proceso de regeneración. Y que la forma de tratarlos sería esperar a que remitieran espontáneamente, porque para él eso es lo que ocurriría. Lógicamente, hay que controlar el tema de las inflamaciones en el cerebro, que es lo más peligroso, porque puede provocar las hemorragias cerebrales. Pero puede ocurrir en muchos sitios. O sea, el cerebro es diferente al resto de órganos, porque participa en realidad en todos los conflictos. No es como tumores en los pulmones, se puede identificar con un tipo de conflicto, pero en el cerebro dependen del lugar donde estén. Sí, yo me refería al hemisferio izquierdo, a la parte del lenguaje. Claro, pero en el hemisferio izquierdo… No, en el hemisferio del lenguaje, afectando a la expresión. De memoria, no me lo sé, tendría que saber la localización exacta y saber el mapa del cerebro del doctor Hammer, ese lugar a qué conflicto corresponde. Pero así, de memoria, no te lo sé decir. Sí, te veo. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y volviendo un poco al tema que comentabas de las enfermedades congénitas, si ya vienes con pactado lo que haces en esta vida, si se supone que en la vida que has cometido ese grave hecho contra los demás, también está pactada, ¿no?, de otra vida anterior. No, 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 no. A ver, tenemos que entender que hay cosas que se eligen como pruebas para esta vida, pero no se eligen… Cuando uno viene al mundo nunca encarna para hacer daño, siempre encarna con un propósito positivo. Lo que pasa es que como tiene egoísmo y libre albedrío, pues a veces se deja llevar por el egoísmo y acaba haciendo daño a los demás. Pero no porque viniera con ese propósito antes de nacer. Pero tiene su libre albedrío y lo puede hacer. Y, lógicamente, esos actos tienen consecuencias. Hay una ley, que es la ley de la justicia espiritual, que dice que lo que haces a los demás te lo estás haciendo también a ti mismo. Aunque a lo mejor tarda un tiempo entre que lo haces y lo recibes. Entonces, en algún momento, todo eso volverá hacia ti. Y es cuando tú quieras. Entonces, es cuando eliges ese tipo de pruebas. Pero no todas las cosas de la vida están predestinadas ni predeterminadas. Tenemos nuestro libre albedrío. Las pruebas importantes las elegimos antes de nacer. El tiempo de vida que queremos vivir también. Pero el resto de cosas son elecciones que vamos tomando por nuestro libre albedrío y nuestra voluntad a lo largo de la vida. Acertada o equivocadamente. No te veo. ¿Dónde estás? Hola. Aquí. Ah, sí. Vale. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y mi pregunta es referente a la medicina preventiva. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa una carta para hacerme una mamografía esperándome. Perdón, perdón. Que en mi casa tengo una carta para hacerme una mamografía preventiva. que mi voluntad es no hacérmela. Pero en mi casa me fuerzan a que vaya y me las haga. Entonces, tengo un dilema con este asunto. Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Que hagas lo que realmente sientes y que no hagas las cosas porque te sientas influida por los demás. Yo no te puedo decir tampoco lo que debes hacer porque creo que es algo muy personal. Y yo opino, claro, yo al no ser mujer no me voy a hacer mamografías, pero seguramente si fuera mujer no le daría tanta importancia al ir mirándome la mamá tan asiduamente. Porque hay muchas veces que la mamá hace cambios y esos cambios no son malos, son bastante normales. Y muchas veces si te lo ven en una mamografía te hacen, te meten miedo porque te hacen pensar que es más malo de lo que en realidad es. Entonces, yo pienso que si no hay algo que tú misma notes que puede ser peligroso, que no hay necesidad de tanto análisis exhaustivo. Con la palpación la mujer puede notar si tiene algún bulto, alguna inflamación, algo que le duela. Y a lo mejor pues eso es la manera de actuar. No ser tan excesivamente puritano, no sé cómo decirlo. Tan riguroso a la hora de mirarse cualquier parte del cuerpo. Pero yo creo que tienes que hacer lo que tú quieras. Lo procuraré. No tenemos que hacer las cosas por temor a lo que los demás opinen, porque en cierta manera, entonces eso quiere decir que ya estamos vulnerando nuestra propia libertad y tenemos miedo. De hecho, continuando con lo que estabas diciendo, si estamos constantemente teniendo conflictos, estamos constantemente resolviendo situaciones y teniendo síntomas, con lo cual no tenemos por qué enfermar con cada una de las situaciones. Entonces, saberlo a mí me da mucha luz. Por ejemplo, un dolor de muelas que puedo atravesar sabiendo que es una resolución, por ejemplo. Sí, correcto. Conflictos de querer morder, de rabia, muchas veces provocan en la fase de solución el dolor de muelas. Por ejemplo, no es una caries, necesariamente. Quiero agradecerte como has hablado de la nueva medicina germánica. O sea, la valentía y la forma en que lo has expuesto, chapó. Muchas gracias. Y en relación a ello, al principio decías que todo parte de un conflicto, de un conflicto emocional que estamos viviendo. Y que, bueno, ese conflicto tiene una serie de cualidades que tienen que confluir para que al final se transfiera a estas tres partes. Entonces, uno de los secretos es contarlo. No vivirlo en soledad, esta parte del miedo. Ahí tendríamos una clave para no enfermar, entonces. Sí, es una de ellas. Hay varias, ¿no? Una de ellas es no prolongar los conflictos sin resolverlos, ¿no? No dejar que se pudran dentro. Atajarlos cuando suceden lo antes posible. Y otra es no guardarlos para uno mismo. Exteriorizarlos, hablarlos. Muy importante, muy importante. O sea que sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, vale. Probablemente le apago. Es que es encenderle solo. Gracias por tu amena conferencia. Te quería preguntar si estás de acuerdo con la doctora Kuble que nacemos solo con dos miedos. El miedo a las caídas y el miedo al ruido. Simplemente. Ah, pues yo pienso que cuando nacemos a este mundo venimos con los miedos que ya arrastramos de otras vidas. Entonces, aparte de los miedos que pueden suceder en la infancia, ¿no? El principio, pues que sí que pueden ser de ese estilo, ¿no? Pienso que también hay otros miedos más profundos que van a ir apareciendo a lo largo de la vida, ¿no? Ya hemos comentado, por ejemplo, que hay personas que sin saber por qué tienen miedo a meterse en el agua. Y eso procede de una experiencia de otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que todos cuando venimos a este mundo venimos con el aprendizaje y con las carencias de lo que nos ha ocurrido en otras vidas. Y algunas de esas carencias tienen que ver con temores. Y entonces, en algún momento de nuestra vida esos temores se despiertan, aunque nosotros no sepamos de dónde vienen. Ahora tenemos que saber que vienen de nuestra personalidad espiritual y que se arrastran de etapas anteriores. Entonces, pienso que hay muchos tipos de miedo y que cada persona es un mundo y puede tener miedo a diferentes cosas. Perdón, perdón, perdón. Buenas tardes y muchas gracias por tu intervención. Quería hacerte dos preguntas. ¿Qué emociones pueden influir en los temas de piel y qué emociones pueden influir en los… Hay que ser la pregunta. ¿El qué? Transgeneracional. Perdona, otra pregunta la voy a hacer yo. Bueno, hablas de lo que traemos de lo que traemos de otras vidas como lo que tenemos pendiente para aprender en esta. Pero mi pregunta va por el tema del transgeneracional, es decir, las herencias que traemos a esta vida de nuestros antepasados. ¿Cómo cuadramos eso? No sé si me entiendes. Sí, si te refieres a la biodescodificación. Por ejemplo, va un poco por ahí el asunto, ¿no? Es que aquí hay como dos… parece que hay como dos vías, ¿no? Traemos información de… Yo pienso que la vía es la de la reencarnación. Yo no creo que tú tengas que hacer frente a la reparación de algo que han hecho tus antepasados. Eso no sería justo desde el punto de vista espiritual. Que alguien de tu familia por la educación te haya influido y que haya pautas, digamos, malos hábitos educacionales que se transmitan de una generación a otra. Sí, que puede ocurrir. Pero no porque tú tengas que enfrentar algo del cual sea responsable un antepasado tuyo. Porque eso sería como condenar a un hijo por el delito que ha hecho el padre. Eso espiritualmente no tiene ningún sentido. Entonces, yo en esa parte discrepo de la biodescodificación. Estoy de acuerdo con que las enfermedades tienen muchas veces origen emocional. En eso estoy de acuerdo totalmente. Pero no en la parte de que nosotros enfrentemos la resolución de problemas de nuestros antepasados. Porque eso no lo considero justo. Y la otra pregunta primera, ¿cuál era? Sí, ¿qué relación emocional puede tener los problemas de piel? Ah, vale. Hammer diría que es cuando una persona siente que su imagen al exterior está siendo atacada. Más o menos ese sería. Cuando te sientes que tu imagen, tu integridad está siendo atacada. Que en cierta manera es un reflejo de que te preocupa lo que los demás piensen de ti y que, por ejemplo, te critiquen, te dañen en tu integridad. Que te difamen, por ejemplo. Todo eso acaba afectando a la piel. Eso es cuando es de origen emocional. Pero, de cierta manera, la piel también reacciona cuando hay agresiones físicas. De hecho, por ejemplo, el sol muchas veces lo que hace es, como es una radiación, hace que la piel responda aumentando la producción de melanina. Pues ese tipo de mecanismos de protección también se dan cuando hay un ataque de tipo emocional. Sí, gracias por tu exposición. Yo te quería preguntar tu opinión sobre las enfermedades mentales. Entonces, también considero, aunque no lo hemos tratado hoy, igual sería bueno incorporarlo también. El doctor Hammer habla de que cuando una persona tiene dos conflictos emocionales importantes y cada uno de ellos impacta en uno de los hemisferios, se produce lo que él llama la constelación esquizofrénica. Es decir, que la persona enferma mentalmente. ¿Cómo tratar eso? Pues identificando los conflictos y resolverlo uno detrás de otro. Lo que pasa es que muchas veces, como esas personas están muy medicadas con tratamientos psiquiátricos, su conciencia está como atontada y resulta difícil ayudarles a que resuelvan esos conflictos. Entonces, habría que pensar en medicar menos y hacer más trabajo psicológico. También es cierto que hay veces que hay personas que se desequilibran por una combinación de problemas emocionales y consumo de drogas. Eso también es una de las causas que produce enfermedades mentales. Pero también puede ser exclusivamente por tema emocional. Dos conflictos al mismo tiempo que llegan a ser tan intensos que la persona es como un mecanismo de defensa también. Cuando una persona desequilibra, de cierta manera, está sufriendo menos. Pero hay que hacer una terapia emocional para identificar los conflictos y ayudar a resolverlos. En primer lugar, felicitarte y darte las gracias por la ponencia. Y quería preguntarte, nos hablas de resolver conflictos emocionales. ¿Hay algún terapeuta especialista en este tipo de terapias? Hay médicos que conocen las teorías del doctor Hammer y las aplican para el diagnóstico. Pero luego el tema de la resolución de conflictos es una cuestión que involucra a la persona que los tiene y luego involucra, si quiere ayuda, a alguien que sea especialista en resolver problemas psicológicos, que pueden ser psicólogos. Hay diferentes terapeutas que se dedican a eso. Yo, claro, no te puedo decir por esta zona quién puede ser. Yo pienso que la terapia psicológica es positiva y que alguien formado en psicología puede ayudar en la resolución de conflictos. Lo que a mí me gustaría que en el futuro incluyera la psicología es esta parte de visión espiritual. Porque hay conflictos que, si no tienes esa visión espiritual, son difíciles de resolver. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido tuyo. ¿Cómo superas la pérdida? Si piensas que se ha acabado su vida, es muy difícil de asimilar eso. Necesitas tener la esperanza de que esa persona está en otro plano. Y necesitas a alguien que te reafirme esa idea, ¿no? Entonces, se tiene que ser, en cierta manera, como un psicólogo espiritual. Nosotros atendemos en casa a gente, pero vivimos en Valencia. Entonces, a veces por teléfono sí que podemos dar algunos consejos. Pero los libros intentan ser un poco una herramienta de conocimiento del interior, que nos puede ayudar a resolver conflictos. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Arriba. Estoy muy agradecida de que nos hagas partícipes de todos estos conocimientos. Y, bueno, quería saber yo también, por curiosidad… Espera, que te he perdido. Arriba. Ah, uf, ahí no veo nada. Arriba. Bueno. No te veo porque los faros… Está un poco oscuro, es igual. Bueno, quería yo, por curiosidad, saber a qué sentimientos le afectan a los músculos. Depende de la enfermedad. Vale, ya te veo. Depende de la enfermedad. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Fibromialgia. Fibromialgia, vale. Rigidez emocional. Cuando una persona es muy rígida, a veces obsesiva con muchas cosas, entonces tiene que empezar a ser más flexible, tanto con ella misma como con los demás. Tenemos otra persona ahí. Hola, yo también te quiero dar las gracias. ¿Dónde estás? Aquí arriba también. Aquí, aquí. Arriba, arriba. Sí, sí, estoy mirando arriba, pero es que tengo los faros. Si estás en el medio no te veo, aunque… Bueno, estoy aquí. Bueno, ahora, ahora sí. Vale, quería que nos explicaras un poco el cáncer en los niños. ¿Por qué se produce? Porque aparentemente ellos no han tenido una vida en la tierra para que se desproduzca. Estamos un poco equivocados porque pensamos que los niños, por ser niños, no sufren. Y es todo lo contrario. Sufren igual o más que los adultos. Cuando viven conflictos emocionales en la familia. Desde el momento de la gestación incluso. Porque en el momento de la gestación, a partir de ese momento, el espíritu que va a encarnar ya empieza a sentir lo que siente la madre. Y todo lo que le preocupa y le hace sufrir a la madre le influye a él. Incluso también el sentir que no es bien recibido también le puede afectar. Pero sí que es cierto que no todos los casos de enfermedades de los niños son de origen emocional. También hay veces que es porque lo han pedido antes de nacer, como una prueba. Para ellos y para los padres. Sí, puede ser de otras vidas. Bueno, no sé si habéis mirado el reloj. Llevamos más de dos horas y media. Podemos cerrar las puertas y nos le quedamos. Pero vamos a formular alguna pregunta más y finalizamos. Sí, te tengo presente. A ver, había una persona aquí que era Esther y tú. Hola. Hola. Mira, queríamos preguntarte qué podríamos hacer para ayudar a un familiar muy querido con cáncer de páncreas. Si habría alguna forma de, no sé, a través de energía o alguna forma de sanación, de alguna forma ayudarle. Yo creo que hay una cosa que se le podría preguntar y es si él piensa que su enfermedad puede venir de un conflicto emocional. No lo sabe. Pero, ¿se le ha hecho esa pregunta? Claro, ese sería el primer paso. Si realmente él piensa que sí y quiere ayuda emocional, se le puede ayudar en ese aspecto. Si dice que no, pues como mucho, pues eso se puede pasar energías, reiki. Pero sería bueno hacer un trabajo lo más profundo posible para que él sea el mismo al que sea… El consciente del origen de su enfermedad. Sí. Gracias. A ti. Hola, pues muchas gracias por la conferencia. Estoy muy de acuerdo en muchas cuestiones de las que has comentado y me ha parecido muy interesante. Y sobre todo el colegio que estamos teniendo creo que es especialmente interesante. Creo que ya sí que está aceptado, incluso desde la medicina oficial, el tema de la influencia de lo emocional en la salud. De hecho, incluso quizás un poco extremo, porque hemos pasado de que la medicina considerara que si no había una cosa física de enfermedad, no había enfermedad. A cuando no encuentran una causa dicen es psicosomático, o sea que nos hemos ido un poquito al extremo. Con respecto a lo que comentabas antes de los psicólogos espiritualistas, sí que los hay. Hay una corriente de la psicología y la psicología transpersonal. En este sentido, habría que buscar psicólogos, porque es verdad que dentro de lo que llamó el conferenciante del día pasado, de ayer, la New Age Disney, que me gustó mucho el concepto, pues hay mucha gente que se considera transpersonal que a lo mejor no tiene la formación psicológica. Pero sí que en este concepto de transpersonal, sí que tratarían esos temas de los que habéis comentado. Luego, por otro lado, lo que sí ya quizás un poco diverjo, porque sí que me parece que entra dentro de lo que comentabas antes con alguna pregunta, lo de la seducción, con respecto a lo del despertar. De lo que has comentado, experiencias cercanas a la muerte, no solo se dan este tipo de experiencias alteradas de conciencia, que en psicología humanista se llaman ampliadas de conciencia, no solo se dan en estos casos y en laboratorio se pueden reproducir muchas de estas experiencias. Entonces, considerar que estas experiencias son una prueba de existencia, de vida después de la muerte, creo que es solamente todas las creencias. En ese sentido, bien, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero mi duda es que esto es lo que siempre nos han contado todas las religiones, es decir, compórtate de esta manera porque va a haber otra vida en la que será mejor si te comportas de cierta manera. Entonces, yo creo que esa es una seducción, o este tipo de creencias te pueden ayudar a iniciar el camino del despertar, pero es una seducción que te van a llegar a estancarte al camino del despertar, porque si piensas, bueno, voy a hacer esto, voy a tal, pero no me preocupo porque ya cuando me reencarne será mejor, realmente no voy a trabajar lo que tengo que trabajar. Entonces, ¿hasta qué punto todo este tipo de creencias nos son un poco contraproducentes? El pensar, qué bien, hay algo después de la muerte, que es algo que necesitamos por nuestra supervivencia, es una cuestión para la que estamos programados y la búsqueda de por qué es. Pero eso no nos puede impedir o dificultar el trabajar el ahora, que es lo que tenemos que trabajar, si queremos despertar, para decirlo simplificadamente. Quiero que finalices con una pregunta. Sí, simplemente era esto, cómo veía esa perspectiva de considerar que sea tan importante, es decir, esto demuestra que hay vida después de la muerte. ¿Es eso realmente relevante? Yo creo que esas evidencias no podemos decir que sea una evidencia de que existe vida después de la muerte, que eso entra dentro del marco de las creencias, pero eso es realmente importante y nos puede retrasar en el proceso del despertar. Bueno, yo he presentado trabajos de investigación de científicos que llegan a esa conclusión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, tampoco es mi intención convencerte, simplemente exponer que a mí eso sí que me ha servido y yo personalmente creo, pero entiendo que tú no creas basándote en tus experiencias o en pruebas de otras investigaciones. Pero sí que me parece que, en el caso mío, el entender todo esto, a mí me ha servido de revulsivo para hacer ese cambio, no lo contrario. Tal vez a otra persona diga, pues no voy a hacer nada. Pero para mí, lo que yo he percibido de muchas personas que han empezado a ver las cosas de esta manera, es que eso ha sido un revulsivo para su cambio, que antes no tenían ninguna motivación por la cual hacer ese cambio del interior y que gracias a eso lo han conseguido. Entonces, el atar esas ideas que tú comentas de que a ver si sabiendo esto lo que haces es estancarte, yo pienso que es justamente lo contrario. Por lo menos yo lo he vivido al contrario. Me ha servido de revulsivo y creo que a otras personas le ha servido de revulsivo. Y si hay personas a las que les sirve para relajarse, seguramente es porque cualquier excusa es buena para hacerlo. El que no quiera hacer nada utilizará lo nuevo que aprende para no hacer nada o no querrá hacer ningún cambio y pensará que la vida… También el tener un concepto de vida materialista también es muy cómodo para no hacer nada. Es decir, ¿para qué me voy a esforzar en nada si tú al final nos vamos a morir? Eso también puede ser un argumento para no hacer nada. Entonces, yo no lo he vivido como tú lo expones. Sí. Una pregunta doble. Voy a intentar ser lo más breve posible porque estamos ya fuera de todo tiempo. Me gustaría saber cómo se puede generar el enfado, que se puede convertir en ira sin darnos cuenta. Y dado que es lo que hemos sido educados y estamos en una sociedad en que no podemos a veces expresar ese enfado, pero sí que hay que gestionarlo y me gustaría saber cómo hacerlo personalmente y cómo ayudar a otros a gestionar eso. Y en segundo lugar, me gustaría saber también en relación a lo que alguien ha preguntado sobre la resolución de conflictos. Está claro que verbalizar los sentimientos es lo más positivo que tenemos. Sin embargo, repito, la educación que por lo menos yo he recibido ha sido bastante represiva y tendemos a seguir reprimiendo eso en los que educamos. Entonces, me gustaría saber también cómo ayudar a los demás a expresar eso, porque a veces no lo verbalizan y es fundamental. Y por otro lado, hay gente que también piensa que a lo que prestas atención crece. Entonces, tengo ahí un poco de conflicto, entre comillas, entre esas dos cosas, aunque yo opino que es mejor verbalizar. Muchísimas gracias por todo. Yo pienso que la única manera que tenemos de ayudar a los demás a que expresen es darle la confianza de que lo pueden hacerlo sin ningún tipo de represalia. Que pueden hablar de sus cosas sin temor a que eso les pueda perjudicar. Sentirse comprendidos, eso hace que la gente se abra, el sentir que la otra persona les puede comprender. El tema de cómo gestionar la ira y el enfado es muy buena pregunta. A mí, personalmente, también me cuesta de llevarlo. Pero yo creo que una buena cosa es decir las cosas en el momento. No dejarlo ahí reconcomiendo en nuestro interior, porque a veces lo que hacemos es que lo soltamos de mala manera cuando hemos acumulado mucho. Entonces, es mejor decirlo en el momento, intentando decirlo de buena manera y no guardarlo para que salga todo como un chorro donde hieres a la otra persona. Entonces, yo pienso que es eso. Hay que ir comentando las cosas en el momento y no acumularlas para que no salgan de mala manera. Pero eso requiere también un esfuerzo. Yo soy una persona que tengo un defecto que es tener mala leche y entonces llevo toda una vida intentando mejorarlo y aún así me cuesta. Pero sí que he encontrado que una buena forma es intentar expresarlo intentando no herir a la otra persona cuando lo haces. Bueno, yo creo que un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Vicente, por compartir tu tiempo, tu sabiduría y tu paciencia con todos nosotros. Fijaros la hora que es, la paciencia que ha tenido y, oye, cuántas ganas tenemos de saber, ¿no? Así que espero que hayáis aprendido todo lo que yo he aprendido compartiendo hoy con él. Ya sabéis que ahora en la cafetería El Cubi él va a estar allí con la firma de los libros. Es un precio simbólico, dos euros. Es un regalo para vosotros y, de verdad, un buen regalo para otras personas. Os animo a participar en ese despertar de conciencia y extenderlo, ¿de acuerdo? Recordaros que ahora está allí Amalia Martín con la caja de aportación voluntaria consciente para los que queréis contribuir con los gastos que nos generan las jornadas y reconocer el tiempo también que algunos empleamos en esto. Y también los carteles que os pido que les peguéis por las ciudades. Sé que habéis venido gente de Burgos, de Aranda de Duero, de Ávila, de Salamanca, de Palencia, de Madrid. Oye, qué bonito si os lleváis unos carteles para allí y si encima contáis en vuestro entorno todo lo que habéis aprendido aquí, pues fenomenal, ¿de acuerdo? Bueno, que la próxima cita son los días 14 y 15 de abril. Y casi nada. Sergio Fernández, el Grupo Adama y Francis La Madrid. Ahora solo queda ya que seáis portadores de lo que aquí se ha contado, que lo pongáis en práctica y lo extendáis comentándolo. Porque en eso consiste el despertar de conciencia, en adquirir conocimiento y sabiduría, en interiorizar, en amarnos a nosotros mismos y a los demás, y también en denunciar y pasar a la acción ante la mentira y la injusticia. De esta manera lograremos que el amor, la verdad y la luz se expandan. Y entre todos conseguiremos un mundo mejor. Muchas gracias.